Continuamos en el Tren de la Tarde. Juntos, como debe ser un tema, al natural, ligado con nuestros instintos más básicos. Pues por millones de años los seres humanos cumplimos nuestra función reproductiva sin necesitar de un techo o de una cama. Hoy, justamente entonces, hablaremos de las relaciones sexuales en medio de la naturaleza. ¿A dónde, a dónde? En medio de la naturaleza. En medio de la naturaleza, tío. Según un estudio de la Universidad Sudafricana de... Ay, me encanta esta universidad, escuchen. Se llama la Universidad Sudafricana de Melemonto. El placer... Ay, sí, sí, he estado allí estudiando varios semestres. El placer se incrementa en un 70% cuando los humanos realizan la cópula en medio de parajes naturales. Así es que ya mismo procedo a abrirlas. ¿Qué pasa, Manolito? Yo te ayudo. No, está entusiasmado. Está entusiasmado. Procedo a abrirlas. Mirad cómo las labros están. Espero que con esto, Manolito, se recupere. Están abiertas las líneas telefónicas para atender vuestras inquietudes en materia sexual, como debe ser. Ay, sí, pobre señora, cálmenla, por favor. ¡Agua! Agua, una agua aromática para esta tía, por Dios. Eso ya no es placer, eso es como un infarto, algo así, no sé qué le pasa. Es sadomasoquismo. Pobre tía. Es sadomasoquismo. Yo quisiera proteger mi identidad para evitar una emboscada, pero me puede llamar por mi alias erótico. Ay, guapo, qué voz tan sensual y tan fuerte. ¿Cuál es tu alias erótico? Tironchenco. Doctora, y con respecto al tema del día, quiero contarle que debido a la carrera que elegí, es común que yo deba sostener relaciones en medio de la selva. Ay, pero qué interesante. Cuéntame, ¿con quién sostienes relaciones en medio de la selva, Tironchenco? Comúnmente sostengo relaciones con los gobiernos vecinos, doctora. Pero hoy quiero contarle sobre una hermosa novia que tuve. Ella era guerrillera, como yo, pero no era de las FARC, era del ELN. Ella se llamaba Elena Granada. Ay, doctora. Ay, fue la mejor época de mi vida. Con ella lo hacíamos en todos los lugares típicos y más bellos de la selva colombiana. En el río, en los pantanos, en las cuevas de los aguares y en las cocinas de los laboratorios. Ay, Dios. Sí, yo también estoy igual de emocionada, pero cuéntame, ¿hacerlo en estos lugares les encendía más la llama de la pasión? Pues a veces no podíamos encender la llama porque en el campamento guardábamos los cilindros bomba y podía ser peligroso. Pero por lo demás, sí, doctora. Es que mi Elena Granada era toda una bomba sexual. ¿Qué digo una bomba? Esa mujer era un tatuco teledirigido sexual. Ay, Dios. Tirochenko, déjame hacerte una pregunta. ¿Estando en medio de la selva, vosotros podíais hacerlo con protección? Claro, doctora. Siempre que lo hacíamos teníamos protección. Al menos 50 hombres de mi primer anillo de seguridad nos rodeaban. Ay, no, no, guapo. Mira, que me refiero a esa que si os poníais protección por tu cuenta, tú, en la intimidad... Ah, sí, también, doctora, sí. Yo siempre me desnudaba, pero me dejaba las botas puestas por si había un bombardeo y tocaba salir corriendo en ese momento. Ah, vaya, macho, que no me has entendido. Os pregunto por el método anticonceptivo que usaban ustedes dos en medio de la selva. Por eso, doctora, el mejor método anticonceptivo en medio de la selva para los guerrilleros es al natural. Es el bombardeus interruptus, porque el avión fantasma siempre llega primero que uno. ¿Y por qué se acabó la relación, guapo? Quiero que me cuentes cómo terminó todo. Doctora, es muy triste. Todo terminó porque ella cambió de ideología. ¿Cómo es eso? Ella era gordita y cuando empezó la seguridad democrática, pues dejó de llegarnos comida al campamento y con eso bajó 20 kilos. Entonces ella se volvió uribista. Decía que cual Jorge Anén y que nada, que el gurú para bajar de peso era su presidente Uribe. Y hasta ahí llegó la relación. Ella se volvió informante del ejército y yo comandante en jefe. Su acto más grande de amor fue no haberme entregado. Ay, guapo, no puede ser, pero qué triste me has dejado con esa historia. Ay, no, definitivamente necesito que alguien me levante. Jota Mario, ¿quieres levantarme? Claro. Que me muero. No, no, no. El ánimo, el ánimo, por favor. Y es Jota Mario, que me da miedo este tío que tienes ahí al lado, Jota. En todo caso, Jota, quiero que tú me lo levantes el ánimo y recuerda como siempre. Y tú levántamelo a mí. Ya sabes lo que yo te digo siempre, Jota, mi consejo. Sé generoso. Atiendan al pobre tío, por Dios. No, 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 no.